Río Cuarto Y ya brilla legendaria Por la sangre de tus hijos Se han escrito tus hazañas Ya viene el salvaje Ya se oye el trompe Ya se oyen los gritos del tiro ranqué Ya vienen rayando Al amanecer Campanas al viento Fuego en el portín Gauchos de baigorria Al son del clarín Villa Gaucha, Villa Heroica Zora frente al Indio Pampa Desafiando su fiereza Con la cruz y con la espada Río Cuarto Río Nuestro Mi canción Te cantará Mientras corra el viento norte Y haya agüita en tu arena Ya viene el salvaje Ya se oye el trompe Ya se oyen los gritos del tiro ranqué Ya vienen rayando Al amanecer Campanas al viento Fuego en el portín Gauchos de baigorria Al son del clarín Laernad de la iglesia Laernad de la iglesia Laernad de la iglesia Gracias.